El grupo procura ser como un portavoz social, digámoslo así, en la comunidad que es Morelia, Michoacán, México, donde estamos. Y entonces es parte de la función del grupo que ya casi por 25 años, tenemos 24 años y medio, de estar luchando por la tradición, por la música, por los valores verdaderos. Van destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. Ahora regresamos, primero fuimos a Bolivia, con el Ministerio de Descolonización, con Félix Cárdenas, y estuvimos allá trabajando y parte de la gira era venir aquí también con los compañeros de Manuel Rodríguez y traer la... es como conjunto, venimos con Félix Cárdenas y el grupo Bola Suriana a traer las... El año sesenta y cuatro, valga un medio... Chilenos... Pues son muy... No he tratado, fíjense, con muchos chilenos, pero los jóvenes con los que he estado recorriendo aquí, que nos han recibido, pues son jóvenes muy entusiastas, por ejemplo, está Antonio, traen mucho... mucha pila para hacer cosas, ¿no? Y los señores que nos han recibido también, pues están siempre en constante movimiento, haciendo, tratando de hacer cambios, ¿no? Entonces, pues me llevo como la impresión de que aquí en Chile se está tratando de hacer cambios, igual que quisiéramos en México, ¿no? Para mejorar la vida de nuestra gente. Mucho, mucho, porque nada menos estamos cantando algo de... La música social un poco en contra del sistema que hay en México, el sistema político, pero también es bien importante que la gente culturalmente se está perdiendo esas bases que existe de la cultura en la música y al tocarla a nosotros, pues creemos que hacemos un aporte muy grande para la sociedad, entonces creemos que es... creemos y sabemos que es muy importante el trabajo que estamos realizando tocando la música folclórica de México. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro, a mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro, a mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro, a mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro, a mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro, a mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro, a mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro, a mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro, a mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro, a mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro,